Yo me destacaba por armar buenos equipos, soldados eficientes, eficaces, soldados. Continúo con la investigación para descifrar el crimen, pero entramos en cuarentena por la pandemia del COVID-19. Con el confinamiento, todos los archivos históricos y de prensa donde busco pistas cierran indefinidamente. Me dijo que si venía con él aquí, podría conseguirme un trabajo. De verdad, no podéis seguir haciéndote la buena. Hola papás, soy Teo. Lo que están viendo ustedes ahora es una simulación 100% basada en vosotros. Teo es todo lo que sois, pero mejorado. Hermoso. Venga, a personalizar a vuestro hijo. Hermoso. 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 A los nueve años aprendí a pegar y a aguantar los golpes. Aprendí a caer y a levantarme. Siempre había que levantarse, moverse, salir de la esquina. ¿Está ahí? ¿En la que me dijiste? ¿En la principal? ¿En la que está a la derecha? No, pofé, era la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? Tu izquierda. La mamá decía que a jugar dado era de hueón. La mamá decía... ¿Estás suspendida? Ya, pero dices uno de los papeles, ¿no? ¡Estás suspendida! ¡No! 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 El otro día yo entré a su cuarto. La encontré tapada tratando de quitarse los senos con unas vendas. Pero nunca вел Чud. ¡No! 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 Vamos a ver.